El dios atlético emergió esta noche de las profundidades marinas en las que había pasado los últimos 14 años para disfrutar con su afición la victoria del Atlético de Madrid en la final de la Europa League. En total pasaron por la plaza unas 100.000 personas. Los primeros en concentrarse frente a Neptuno llegaron nada más se decretó el final del encuentro en Hamburgo. Desde ese momento hasta bien entrada la madrugada el desfile de aficionados fue interminable, luciendo camisetas, banderas y bufandas que llenaron no solo la plaza sino también las calles aledañas. Gente de todo tipo y de toda clase, grupos de amigos y familias se reunieron para cantar y fotografiarse junto a la Fuente de los Triunfos. Hoy fue ese día en el que muchos padres contestaron a sus hijos el motivo por el que se es del Atlético. 32 años que llevo aguantando esto. He viajado desde Marbella hasta aquí para ver este partido. Forza Atleti, soy generación de Atléticos, soy el socio de mí y Forza Atleti. No he podido ir porque a lo mejor mi hija me hace mañana, que si no Forza Atleti, a muerte. Neptuno cantó los goles y la afición dio las gracias a los jugadores, en especial al uruguayo Diego Forlán, el gran héroe de la final, que con sus dos goles le dio al Atleti un título histórico. Esta noche el dios de los colchoneros se despidió de su afición no con un adiós, sino con un hasta luego, esperando verlos de nuevo la semana próxima, tras la final de la Copa del Rey. ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto otra vez! ¡Hemos vuelto a ser campeones!